Las Nuars son una nueva propuesta que nos permite generar rendimientos diarios desde nuestro celular y sin dejar rastro, pero no todo es tan lindo como nos lo pintan por ahí. Por eso hoy quiero hablar de esta alternativa, sus ventajas, sus desventajas y dónde podemos comprarla. Déjame en la caja de comentarios qué te parece esta nueva forma de generar ingresos y si invertirías o no en pesos a través de Nuars. Si no sabes nada de inversiones, en la caja de comentarios te voy a estar dejando un curso totalmente gratuito para que empieces de cero. Por ahora empecemos por el principio, ¿qué son las Nuars? Digamos que resumidamente es una criptomoneda que replica el peso argentino creada por NuFinance. Cada Nuar que anda por ahí dando vuelta equivale a un peso argentino, por lo que es como si estuviéramos invirtiendo en pesos directamente, pero con todas las ventajas de las criptomonedas. Actualmente las criptomonedas estables más importantes o conocidas solo replican el dólar estadounidense y se han dejado muy pero muy de lado las otras divisas. Por eso NuFinance lo que quiere hacer es lo mismo pero con monedas fiat de Latinoamérica y empezó con Argentina. Ya también tiene activa la NuPer que es la versión de la moneda peruana y en breves va a habilitar la moneda mexicana y la brasilera. ¿Cómo es el funcionamiento de las Nuars? Es una criptomoneda centralizada, es decir, es NuFinance quien controla todas estas divisas y que opera bajo la red de BNBChange, es decir, la red de Binance. Esto para algunos es algo muy malo, para otros no. Particularmente creo que después de lo que le pasó a Luna, las mejores alternativas hoy son centralizadas. Todavía el mercado no está listo para stablecoins descentralizadas. Un poquito de crisis y se caen a pedazos. Nuars aplica un sistema estilo DAI con colateralización mixta, es decir, tiene una parte en pesos fiat y otra parte en criptomonedas. Básicamente es una DAI centralizada en pesos. Pero acá tenemos dentro de esta centralización algo que en lo particular no me gusta y son los informes que presenta NUM. En un mundo tan volátil y con toda la desconfiancia que hay hoy en día en el mundo cripto, lo que uno esperaría es una auditoría externa y un informe minuto a minuto, estilo Nexo, donde pueda ver los colaterales que tiene esta stablecoin. Pero acá todo esto no lo tenemos. Los informes son mensuales, lo cual es una exageración de tiempo y son literalmente un PDF así nomás, donde hay un par de números. Creo que este es el punto más flojo que tiene hoy esta empresa y en lo particular está stablecoin. Si quieren pasar al siguiente nivel van a necesitar sí o sí como mínimo un auditor externo y un informe en tiempo real. Esto es lo que están haciendo ya todas las stablecoins actuales. Un mes me parece mucho tiempo y que el informe lo genere la propia empresa me parece también como mínimo desconfiable. No sé qué es lo que vos pensás, déjame tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Sé que por ahí soy un poco quisquilloso, pero es que desde lo que pasó con Luna ya no hay confianza en el mercado. Y si sos realmente serio o una empresa realmente seria no te cuesta absolutamente nada mostrar garantías. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Quiénes están detrás de Nuars? Sé que a muchos les genera confianza saber quiénes están detrás de cada proyecto y creo que esto suma unos puntos a favor de esta empresa ya que podemos conocer a todos sus miembros principales. Pero de Luna también conocíamos el 100% de sus colaboradores y ahora todos están desaparecidos. Remarco mucho lo de Luna porque era una top 5 del mercado de las stablecoins y se cayó. Estamos hablando de una de las criptomonedas, de una de las stablecoins más importantes que llegó al top y se desplomó en un par de días. Sé que no tienen el mismo sistema, que no tienen el mismo formato, que no tienen el mismo funcionamiento, que son totalmente distintas en cuanto a su programación. Pero no dejan de ser stablecoins y no dejan de estar en el mercado cripto, por lo que tenemos que mirar un poquito más allá. La cuestión es que en Numu Finance se conocen a todos sus miembros, lo cual creo que es un puntito a favor. Perdón por tirar un paño frío sobre todo esto, pero quiero que seas consciente de lo que estás haciendo. Ojalá este proyecto prospere porque es muy muy interesante, pero necesitan mejorar muchos puntos. Acá solo les estoy comentando algunos y los más importantes. Pero no todo es negativo o malo, entre comillas. Es un proyecto muy pero muy nuevo y creo que va a evolucionar. Tenemos cosas interesantes como por ejemplo los rendimientos. ¿Cuánto están pagando las plataformas por tener Nuars? Actualmente están pagando alrededor de un 70% en pesos, lógicamente de manera anual. Siendo muy pero muy buenas tasas. Tenemos por ejemplo Buenbit o Vitera como plataformas cabeceras de todo este movimiento. Como es una tasa variable, esto cambia todo el tiempo, por lo que depende de cuando lo mires la tasa que vas a tener. Las billeteras Fiat en pesos, Fiat, están pagando entre un 50% y un 60%, por lo que acá estamos ganando bastante más con la misma liquidez. Pero acá surge una nueva duda. ¿Son lo mismo los pesos Fiat que los Nuars? Y la respuesta es no. El dinero Fiat que puedes tener en cualquier banco o billetera que genere rendimientos, es una divisa fiduciaria regulada y controlada por el gobierno. Por otro lado, y acá el por qué muchos están empezando a utilizar Nuars, esta es una cripto, por lo que por el momento no hay una forma de control o registro, más allá de la buena voluntad del usuario de declarar su tenencia. Es decir, tenemos el 100% de las ventajas de utilizar billeteras locales y a eso le sumamos las ventajas de una blockchain. Al ser pesos y al poder pagar a través de tarjetas criptos o QR de las aplicaciones, depende del propio usuario declarar todos los movimientos, salvo que lógicamente te hagan una factura a tu nombre. Recordá que no soy asesor impositivo ni financiero, solo te estoy comentando las características propias de esta criptomoneda. Eventualmente todas las stablecoins del mundo van a estar reguladas y controladas de alguna manera, especialmente las centralizadas, pero por ahora es lo que hay. Otra cosa interesante que veo sobre Nuars son los préstamos en donde podemos obtener Nuars a una tasa del 60% promedio aproximadamente con una colateralización. Esto es muy interesante porque nos permite obtener un préstamo en pesos a una tasa muy buena si la comparamos con otras alternativas más terrenales que ya hoy sobrepasan el 100%. Es decir, si vas a un banco, con suerte si te dan la plata y si te llegan a dar un préstamo va a ser una tasa realmente muy alta. Acá, con un colateral en cripto, podés obtener un préstamo a una tasa razonable. Opinión personal. Creo que este es un proyecto muy interesante y ojalá prospere. Tiene muchos puntos fuertes y otros bastante débiles como cualquier proyecto nuevo que recién comienza. Ojalá se den cuenta rápido y logren mejorar todos estos puntos porque puede ser muy beneficioso para todo Latam tener su propio dinero en el mundo cripto. Pensá que si todas las monedas fiat de Latam, no solamente el peso argentino, sino todas las de Latam se hacen cripto, se hacen stablecoins, vamos a poder hacer transferencias internacionales extremadamente baratas y a altísima velocidad. Es decir, en un minuto, dos minutos, vamos a poder hacer una transferencia internacional y prácticamente gratis a cualquier país. Esto sería increíble. Y no solamente vamos a estar limitados a utilizar USDT, USDC, DAI y cualquier otra stablecoin atada al dólar, sino que lo vamos a poder hacer, por ejemplo, en pesos argentinos, de manera internacional, a muy bajo costo y a muy alta velocidad. Esto es algo increíble y ojalá esta clase de proyectos prosperen para así poder tener más diversidad de divisas en el mundo cripto. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿qué pensás vos con respecto a NewArts? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com. Hoy te estoy recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que aprendas sobre este activo desde cero. Es un curso 100% online, certificado y donde vas a poder hacer consultas al profesor. Te estoy dejando un link o un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!